En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del 24 de abril, ayer se celebró la sesión extraordinaria pública de la Junta de Gobierno local, para la celebración de un único punto en el orden del día, el sorteo para la designación de miembros de las mesas electorales en las elecciones al Parlamento Europeo, a celebrar el próximo 25 de mayo. La principal novedad en esta convocatoria electoral es que el número de mesas pasará de 20 a 18, reduciéndose de 6 a 4 las que se instalen en el Instituto Licino de la Fuente. Así lo determinó el Pleno el pasado jueves, que delegó la Junta de Gobierno local, pública la realización de este sorteo y así ha tenido lugar en el día de hoy, con la presencia de más de los miembros también del resto de la corporación, de los distintos grupos políticos. Se ha llevado a cabo en presencia el secretario de la corporación el sorteo. Tenemos que reseñar que respecto a otros procesos electorales se han reducido dos mesas, es decir, pasamos de 20 mesas a 10, La composición de las mesas electorales se realiza mediante un programa informático y una vez elegidos los nombres se notificará la designación a cada uno. También se podrán consultar los datos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Ahora se elegirá un presidente y dos vocales titulares más dos de reserva por cada puesto, con lo cual dentro de pocos minutos el sorteo es automático y mediante un proceso informático, con lo cual podremos saber ya quiénes son los representantes de cada mesa electoral. Se les notificará personalmente, como es natural, para que con la debida antelación puedan saber que ese día tienen la obligación y el honor además de constituir mesas electorales en este proceso tan importante para la europea. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán el domingo 25 de mayo y la campaña dará inicio el próximo día 8 de este mismo mes. Empiezan los plazos a correr, el día 8 de mayo ya empezará lo que es la campaña electoral, con la pegada de carteles, iremos poco a poco desarrollando esta campaña a lo largo de estos días próximos hasta que el día 25 de mayo, como digo, se celebren estas elecciones. ¡Gracias!